En este 2010, la Fundación Tarazona Monumental va a priorizar su misión con el patrimonio de la ciudad. Y es que, dada la coyuntura económica, se han tenido que primar las inversiones directas sobre patrimonio, lo que hace que las actividades culturales sean menores, aunque no se renunciará al tradicional curso de verano en colaboración con la Universidad de Zaragoza, algunas conferencias y conciertos, y a seguir editando publicaciones de carácter divulgativo sobre el patrimonio de Tarazona. Además, también están previstos los éxitosos talleres de patrimonio para escolares, en los que este año se introducirá un nuevo segmento de edad, los jóvenes, y también continuarán las visitas guiadas. En lo referente a las inversiones directas sobre el patrimonio, se va a destinar una cantidad importante para restaurar la cubierta del Salón de Obispos del Palacio Episcopal, el segundo icono turiasonense en cuanto a valor histórico y artístico. Comenzó siendo Zuda, luego Residencia de Reyes Cristianos y acabó siendo Palacio Episcopal. Su puesta en valor conllevará más inversiones en años sucesivos y su total adaptación a las visitas turísticas. Para 2010, la Fundación también ha solicitado la concesión de un segundo taller de empleo para culminar el trabajo en el barrio de La Judería y contribuir a la rehabilitación de un edificio del siglo XVIII situado en la calle San Antón para convertirlo en la sede definitiva de Tarazona Monumental. Pero lo que la Fundación espera con mucha ilusión es la reapertura de la catedral, al igual que todos los turiasonenses. Por ello, ya están trabajando en diseñar la mejor forma de ponerla en valor entre los ciudadanos, haciendo que el reencuentro con este edificio y su descubrimiento para muchas generaciones sea adecuado y cumpla las expectativas creadas. El patronato apuesta por que sea un motor de empuje para que Tarazona termine de reafirmarse como destino turístico de interior no estacional.